Los videojuegos son la industria de entretenimiento más poderosa del mundo. Desde el norte de México hasta el sur de Chile existen millones de gamers activos y entre los jugadores de esports, por ejemplo, se han recadado más de 10 millones de dólares en ganancias. Al mismo tiempo, se empiezan a construir ya arenas y estadios para este tipo de actividades con un costo de hasta 2.5 millones de dólares. Estos números no se detienen, sino todo lo contrario van en un constante ascenso y entre otras cosas por el furor causado por Riot Games y su clásico juego League of Legends. Y últimamente por la expectativa de lo que se puede crear con su nuevo juego Valorant. Philip Pennick Station es profesor de la Universidad de Delaware y ha escrito junto al MIT Press su libro Cultural Code, el cual trata de esta conexión cultural que existe entre los videojuegos y nuestro lado del continente. ¿Cómo estás? Mariana, muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te interesaste? ¿Cuál fue tu primer acercamiento a los videojuegos? Bueno, yo he jugado desde mi infancia y luego me dediqué a estudiar la cultura latinoamericana y eventualmente me di cuenta de que dentro del mundo de los estudios se hablaba mucho de literatura y cine en latinoamericanos, pero nada de videojuegos y Latinoamérica. ¿Qué suceso o característica te gustaría ver en el gaming que pudieras considerar revolucionario? Lo que a mí me interesa en este momento es ver cómo hay intersecciones entre los videojuegos y otras esferas de la cultura. Por ejemplo, los conciertos orquestales con música de videojuegos o exhibiciones en museos de arte de videojuegos, todos estos cruces e intersecciones indican que hay un nivel de influencia e importancia de los videojuegos cada vez más alto en las culturas latinoamericanas. ¿Tú cómo ves el mercado de videojuegos en Latinoamérica? El mercado se está ampliando muchísimo y también en el desarrollo, en el creciente número de estudios y desarrolladores de videojuegos alrededor de la región que están lanzando sus visiones y productos al mundo. ¿Cómo crees que afecte al videojugador el ver diferentes culturas? La representación es muy importante. La representación en sí no resuelve los problemas del racismo, la misoginia, etcétera, pero es un paso importante hacia el entendimiento de otras personas, otras perspectivas. En el 2019, la final de la Copa Mundial de League of Legends fue vista por 99.6 millones de personas, que es la misma cantidad de gente que vio el último Super Bowl y nueve veces más de la cantidad de gente que vio la final de la Champions League de ese mismo año. Ahora, una década después de su primer lanzamiento, el siguiente juego de Riot Games, Valorant, ha logrado romper el récord en su versión beta por ser el juego más visto en la historia de la plataforma Twitch. Hablamos con Trevor Rolski, diseñador principal de Valorant. Así que, Trevor, primero de todo, ¿cómo se compiten con las expectativas de un juego que continúa con el gran suceso de League of Legends? Ya sabes, eso fue bastante intimidante para nosotros al principio, pero, finalmente, queríamos tomar una aproximación similar con League, donde tuvimos un público particular en mente y un jugador particular, en este caso, jugadores competitivos. Durante ese enfoque y dedicación, nuestra esperanza fue que podíamos encontrar, al menos a algún punto de vista, las expectativas de los jugadores y lo que pensarían de otro Riot Games. Y, en realidad, tienes oficinas aquí en México, que es increíble. ¿Cómo haces estos oficinas a ayudar a crear juegos como Valorant? Quiero decir, hablando de los agentes específicos Reina y Reyes de México y Brasil. Nosotros queríamos representar globalmente el mundo entero. ¿Cómo aseguramos que estamos siendo adecuados con la representación y que eso corresponde con la gente de esa área? Los agentes internacionales pueden ayudarnos a dar más información sobre, ¿cuándo estamos siendo adecuados a la región? ¿Cuándo estamos relying a algún estereotipo o algo que no es realmente verdad? Y, realmente, requiere conocimiento profundo, investigación y investigación en la región y el background y el entendimiento del agente y de dónde están. ¿Cuándo es lo increíble para ti que los juegos de videojuegos se han convertido grandes influencias en la cultura? Es, definitivamente, una gran transformación durante mi vida. Pero, durante el tiempo, creo que hemos visto que el juego se ha convertido más y más normal en la cultura. Y que vemos celebridades, no solo jugando juegos o atletas, pero, en realidad, los verás en plataformas de streaming, hablando de juegos y estar emocionados de ellos. Queda bastante claro que los videojuegos están en la cima de la industria de entretenimiento y que su capacidad para influenciar y crear cultura es básicamente infinita. Pero, para crear y enraizar cultura se necesita de escenas. Y, en Latinoamérica, los gamers se han encargado de crear una escena en donde miles de personas compiten por un espacio en el negocio. Karin es una de las primeras gamers y streamers profesionales de Chile y voy a estar platicando con ella acerca de su camino en la industria mientras nos encontramos dentro del mundo de Valorant. El juego es un juego competitivo de 5 vs 5. Y ha probado los personajes que son de Latinoamérica. Cuando jugó el juego desde la beta, todo el mundo preguntaba cuándo iba a salir un personaje latinoamericano. Cuando salió Reina fue el hypeo Latinoamérica heavy con el tema de que teníamos una mexicana que representaba a Latinoamérica. ¿Cómo ves parado a Chile y el resto de Latinoamérica en los videojuegos? Creo que lo que se ha hecho, todo este crecimiento que ha ido paulatinamente, se ha hecho bien. Entonces, ya apostaron en crear servidores latinoamericanos, ya existen competencias de esports latinoamericanas. Uh, wey, lo maté. ¿Le puedo quitar su arma? Qué poca madre, wey. No manches. No manches. ¿Cómo ves el impacto cultural en los videojuegos y de los videojuegos de regreso a la cultura popular de nuestra región? La verdad es que la cultura de los videojuegos está implantada en todos lados. Creo que la cultura ha avanzado bastante y también en el área de los videojuegos. Nosotros, como jugadores, hemos aprendido culturas de otros países. O sea, muchas veces, no sé, el mexicano me decía, tenemos muchas pirámides. Mmm, quiero ir a conocerlas. Oye, con todo este tema del COVID, ¿cómo crees que los videojuegos han ayudado a todo este aspecto de socialización? Los videojuegos nos traen a nosotros una plataforma totalmente nueva en la cual nosotros podemos conectarnos y conocer gente. Ha habido un aumento bastante, bastante grande de jugadores e incluso de gente jugadora casual. Eso hace que la comunidad crezca y el target crezca de una forma exponencial. Y creo que en ese sentido lo encuentro como mucho más positivo, ¿no? Pues bueno, Karin, muchísimas gracias por la entrevista. Esto ha sido bastante complejo de jugar y platicar, así que mejor vamos a dedicarnos a jugar un ratito más. Claro, no hay problema. De hecho, yo te hago tus primeras clases de Valora para que podamos ahí aprender un poquito y me carré en unas partidas prontas para el equipo competitivo en el cual te voy a invitar. Va, ya estás.